Bienvenido a tiendaerótica.com.co. System Ho, es el más popular y reconocido fabricante de productos con feromonas en Estados Unidos, y ahora nos presenta este desodorante. Está diseñado para el uso diario, y formulado para ser utilizado como una atracción sensual que realza su atractivo sexual. También, lo hará sentir libre de olores, fresco y sexy todo el día. Contiene androstenol masculino. Un potente atrayente natural, que provoca una respuesta sexual muy fuerte, sobre las mujeres.